Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos emprendedores a un capítulo más de La Mano de Manolo. Hoy les voy a contar la experiencia que tuve al cursar el Diplomado de Educación Financiera de Conducef. Ya me llegó mi diploma de haber cursado las 155 horas que conforma este diplomado. Y bueno, la gran pregunta es, ¿vale la pena tomarlo? ¿Vale la pena cursar este diplomado? Sin duda vivimos en una época donde tenemos muchísima información al alcance. Por ahí dicen que es la época donde más información tenemos y menos conocimiento sabemos. Que quiere decir que cada vez sabemos hacer menos cosas, pero la información cada vez la tenemos más a la mano. Este diplomado para mí me pareció muy bueno, ya que empieza desde lo más básico, está dividido en tres módulos. Y uno puede experimentar en cada uno de esos módulos, desde la historia de la educación financiera, cómo se conforma el sistema financiero mexicano, lo que es la banca privada, lo que es el Banco Nacional de México y lo que son las distintas dependencias e instituciones gubernamentales que te van a ayudar a ti en un futuro para poder protegerte de los servicios financieros. Uno de estos es, pues sin duda, Conducer, que es precisamente una de las dependencias que está impartiendo este diplomado y que no tiene como objetivo más que el que tú tengas al alcance toda la información, inclusive de las nuevas tecnologías. En el tercer capítulo o en el tercer módulo, precisamente habla de los sistemas novedosos de pagos como SPAY, que no es otra cosa más que las transferencias de un banco al otro, muchas veces desde un teléfono móvil o desde tu computadora, desde tu ordenador. Y también habla, por ejemplo, de los pagos códigos QR, donde hoy por hoy puedes, sin contacto, sin tener que entregar tu tarjeta y bueno, eso pues está muy bien por el tema de la pandemia, ya no hay un contacto entre el vendedor y el comprador, inclusive solo con tu teléfono puedes tomar una lectura a ese código QR y en este diplomado vas a encontrar también cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Nos da estadística muy importante sobre el uso de la banca móvil, por ejemplo, el uso de las cuentas de banco, de las tarjetas de crédito, inclusive tú que me estás viendo y que eres un emprendedor o una emprendedora, también el porcentaje de cuántas mujeres están emprendiendo y cuántos hombres, a diferencia de estos, se atreven a emprender. Déjenme decirles que los jóvenes, desgraciadamente, pues no están emprendiendo mucho en este país, muchos buscan un sueldo, un salario, un empleo donde tengas distintas prestaciones y es de ahí la importancia de este diplomado de educación financiera. Es muy didáctico, tiene apartados por escrito, tiene videos donde te puedes aprender un poco más, de una manera más simple. Yo en lo particular les comento, yo lo vi desde mi televisión, literal recostado, muy cómodamente, como si fuera una película, como si fuera un documental y lo iba leyendo, obviamente conectado con mi computadora. Es necesario, en el propio diplomado te recomiendan que lo veas a través de una computadora, una laptop, una computadora de escritorio, ya que en la versión móvil sí se puede, sin embargo no es muy amigable la pantalla con estos dispositivos móviles. Otra de las cosas que puedo decir del diplomado y que a todos nos va a gustar o nos gusta es que es totalmente gratuito y, ¿por qué no? Al final de cuentas, ese diploma que recibes al final, pues sirve para engrosar tu currículum y que tú eres una persona capacitada para poder tener una mejor salud financiera al día de mañana. Esto lo vas a poder demostrar no solo en tu trabajo actual, sino en algún trabajo futuro en el cual tú quieras ingresar. Déjenme decirles también que este diplomado vale mucho la pena el tomarlo porque es amigable a la hora de cursarlo. No tiene un horario en específico, tú vas a poder ingresar a la plataforma y al contenido a la hora que sea, simplemente tienes que respetar las fechas, tanto de las evaluaciones como del aprendizaje de los distintos módulos y una vez que te organizes en tu horario, puedes inclusive trabajarlo muy temprano, en la tarde, en la noche, a la hora que se te facilite, 10 minutos, 15 minutos, una hora al día y así poder aprender que es sin duda lo más importante. Si hay evaluaciones, tienes que tener por lo menos un 7 de calificación para poder aprobar y ser acreedor a tu diploma de determinar este diplomado y no te preocupes, si no lo pasas lo puedes volver a cursar. Obviamente, pues vas a saber un poco más, vas a llevar un poco de ventaja, pero sin duda lo más importante es lo que vas a aprender y que posteriormente vas a aplicar. Hoy está vigente hasta el 27 de septiembre, por aquí les voy a dejar el link donde vas a poder entrar a leer toda la convocatoria, el reglamento y sobre todo vas a hacer tu usuario y tu contraseña. Es muy fácil, no te quita mucho tiempo, vale la pena, yo en lo particular les puedo decir que sí, lo vale, cursenlo, aprendan y nos vemos en otro capítulo más de la mano de Manolo. Pero recuerden dejar ahí su palomita, dejar su like, síguenos si es la primera vez que estás viendo este video. Todas las semanas hablamos sobre el emprendimiento, sobre cómo mejorar las ventas de tu negocio, si prestas un servicio, si generas un producto, muchas cosas que seguro te van a servir. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!